Bueno, a esta hora tenemos la grata visita de los buenos amigos de Barahona Band, desde la cuna musical de La Paz, los caballeros de la cumbia. Tenemos a Carlos Cornejo, por supuesto que le damos una cordial bienvenida. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Me gusta enorme estar acá en La Soda, disfrutando de esta buena música. Somos Barahona Band y venimos desde la cuna musical de La Paz, entonces a promocionar nuestra música y le tenemos muchas, muchas sorpresas. Te venimos empujando con nuestra música para toda nuestra gente salvadoreña. Bueno, interesante. Según tengo entendido aquí en la producción esta, Barahona Band, desde la cuna musical de La Paz, traen un corto musical que hace que ahorita, hoy por hoy, están promocionando, que es Tú Me Quemas. Tú Me Quemas. Es una cumbia romántica, que tiene aquello que sé qué, que no sé yo, que contagia a toda nuestra gente salvadoreña. Bueno, interesante. Carlos, ¿para contratos, teléfono, algún correo electrónico? Tenemos para unaban.hotmail.com y también al 7861-3295 y también podemos contratarlos al 2631-7151. Bueno, interesante, por supuesto, la propuesta, la música que traen, indudablemente, para dar a conocer a nuestro país lo nuevo y, por supuesto, lo nacional. ¿Ya algo más para terminar, Carlos? Bueno, queremos mandar saluditos especiales a toda nuestra querida audiencia de Soda Estéreo, en nuestra ciudad morena. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Estaremos pendientes de, por supuesto, lo que hace la agrupación. Barahona Band, desde la cuna musical de La Paz, Tú Me Quemas. Son las 4.17 minutos. ¡Y llegó el sabor! ¡Barahona Band! Tú me quemas al mirarme a los ojos Tú me quemas cuando estás cerca de mí Tu calor me despierta el pensamiento Pienso cosas que no puedo resistir Tu mirada me alborota el pensamiento Sin tus besos yo jamás podré vivir Tus caricias yo las guardo aquí muy dentro Y la pasión que siento aquí en mi corazón Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Quiero tenerte cerca de mí Para quererte y hacerte feliz Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Te quiero tanto cada día más y más Te quiero tanto cada día más y más Por tu forma por tu forma por tu forma de ser Saborear el dulce de sus labios Es la dicha que jamás pude tener Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Cada día te quiero más Me enamoro de ti más y más Tú me quemas Tú me quemas De ti estoy enamorado Quédate a mi lado Y en el piano El maestro Carlitos Flores Dame cachimbo Tú me quemas Tú me quemas Quiero tenerte cerca de mí Para quererte y hacerte feliz Tú me quemas Tú me quemas Te quiero tanto cada día más y más Para ahora van Los caballos de la cumbia No más Te quiero tanto cada día más y más De tu forma con cada día más Tú me quemas Tú me quemas Gracias por ver el video.